Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Fernando Estabia. Mucho gusto en haberme invitado nuevamente a tu programa. Claro que sí, Connie. Gracias, Jesús. Y bueno, alguien que cada vez estás tomando más imagen, más presencia. Maestro en Derecho Fiscal, Carlos Sánchez Estabia. Muchas gracias, Jesús. Gracias, gracias por la presentación que haces de mí. Muy agradecido, ¿no? Oye, y el honor que tengo que venir a la contadora. Fíjate que, además, esta reunión es una reunión muy original porque tú ya le habías obsequiado el libro a Dora sobre el impuesto predial. Y ella, que además es muy estudiosa, se puso a leer y estudiar el libro, ¿eh? Sí, sí, sí. No siendo abogada, pero es contadora pública y, lógicamente, ella tiene un punto de vista muy importante. Yo te quiero pedir que hablemos, por una parte, de tu libro que se dio a conocer a la luz pública el viernes 15 de mayo, Día del Maestro, pasado. Y, además, también te pido que abordemos un tema que está tomando mucha importancia. El curso para directores responsables de obra y corresponsables del Colegio Vanguardista de Ingenieros y Arquitectos. Así que adelante, Carlos. Sí, sí, Jesús. Bueno, pues, muchas gracias. Buenos días a todos. Y el gusto de estar nuevamente con todos ustedes. Sí. Y repito, reitero, pues, con la contadora, que es un placer tener el gusto de conocerla, de empezarla a tratar. Y una contadora, una profesional muy inteligente, con una sensibilidad muy especial. Y para mí es un honor que esté, pues, estudiando mi libro, sí me gustaría, si es posible, que sus opiniones, para que yo pueda contestar algunas dudas y ilustrar a la gente, al contribuyente, que es el principal, es el actor principal de todo esto. Claro. Porque trabajamos para ellos, vivimos del contribuyente, vivimos de la profesión, y me interesa mucho que la contadora, pues, vea, no solo la utilidad que puede tener este libro, que es bastante, que estamos haciendo jurisprudencia a las autoridades. Claro. Es un libro ya con mucha utilidad, muy provechoso, pero también tiene sus efectos, no hay nada perfecto, ni quiero ser perfecto. Entonces, es un libro que se tiene que ir corrigiendo, subsanando, enderezando muchas cuestiones, y tampoco tengo la verdad legal. Y el punto de vista de la contadora, la contabilidad profesional de los números, de las finanzas, pues, es lo que nos lleva a los impuestos, a los impuestos equitativos, proporcionales, y, bueno, pues, es una... Más justos, más justos, y los contadores tienen una visión muy exacta, ¿no?, de todo esto. Mira, mira, Dora, lo que piensa un abogado de un contador, de una contadora, sí, 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 sí. Y, bueno, los complementamos, ambos, vamos de la mano, y, bueno, pues, de repente hay cuestiones que no favorecen, pues, el ser profesional, a veces el contador se considera superior al abogado, y el abogado, pues, somos los bomberos, y, etcétera, etcétera, y no, es así, ¿no?, yo creo que hay que coadyuvar y hacer una buena sinergia. Sí, claro, hacer trabajo en equipo, claro. Sí, trabajo en equipo, y quitarnos de esos prejuicios tontos que no nos llevan a nada. Y la contadora, de veras, es un placer tenerla, porque ella me va a cuestionar y me va a hacer trabajar para que yo corrija, y si no lo sé, pues, lo tengo que consultar. Trabajar más. Trabajar más. Oye, tú tienes una agenda, y con el que te sigue el paso, muy intensa desde la mañana. Sí, muy intensa, pues, hay que trabajar, ¿no?, hay que trabajar, y gracias a Dios, pues, tenemos trabajo y tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no?, y de servir a la sociedad, y servir a todo mundo, a uno mismo, obviamente, y, este, pues, somos agraciados, somos agraciados. Sí, sí, sí. Estamos aquí platicando, que nos da la oportunidad el canal Patrio, que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente platicando y que la gente nos vea, ¿no? Mira, además, este tema del impuesto predial nos lleva a pensar, una reflexión, nos gusta a las personas pagar impuestos, así que nos dé verdadera alegría pagar impuestos. No, 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 claro que nada, a nadie, a nadie, a nadie, pero para eso, bueno, está la contadora, que es la esencia de los profesionales, ¿no? A ver, ya, 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 a mí, a ver, sí, por eso es impuesto, ¿verdad? Y todo lo que nos imponen no nos gusta, o sea, nos gustaría, bueno, pues, este, que de nosotros mismos saliera la, 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 la decisión, la decisión de pagar un impuesto. Y yo no creo que le falte al libro nada, creo que hay lagunas y creo que hay terminología que no, que no todo mundo entiende, y esa terminología es para, para abogados, a lo mejor para contadores, pero yo, de ver el título, me surge la duda, ¿qué es un impuesto acusatorio? O sea, ¿qué acusa? O, ¿en qué, en qué debo entender esta palabra de acusatorio? Sí, bueno, sí, eso es una pregunta. Muy bien, muy bien, fíjate. Sí. Es cierto, porque tú, como, como eres el especialista, tú sí lo sabes muy bien, pero tienes razón, fíjate. Sí, sí, claro. El lector, el lector en general, ¿qué opina? Sí. Lleva su propósito, definitivamente, ¿no? Sí. En atención a la palabra acusatorio, pues, no soy experto en la gramática o en las palabras, pero bueno, sí sabemos que cuando decimos acuso algunas deficiencias, ¿verdad? Acuso, bueno, hay algunas deficiencias que pueden ser biológicas o económicas en cualquier terreno de la ciencia, de las técnicas que rigen la actividad del ser humano, ¿verdad? En el caso del impuesto predial, acusa muchas irregularidades de forma y de fondo, de forma y de fondo. Ah, ya, ya. Vamos, si vemos una irregularidad que acusa deficiencias en el impuesto predial, pues, podemos decir que el código fiscal del Distrito Federal no es una ley catastral. Entonces, acusa irregularidades en la formalidad, ¿no? En el origen, inclusive. En el origen, en su origen, porque está invadiendo esferas competenciales que no le corresponden al código fiscal. No es una ley catastral. Por lo tanto, si yo quiero dar una fundamentación al comentario que estoy haciendo, bueno, veo que el artículo 16 constitucional, pues, habla de las competencias que tienen las autoridades o no competencias, ¿verdad? No son competentes. Entonces, si el impuesto predial como tal, acusa, acusatorio, en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, le está diciendo al impuesto sobre adquisición de inmuebles, oye, traigo deficiencias yo como impuesto predial y te estoy viciando. Claro, claro. En el artículo 146 de los criterios de diseño estructural, lo voy a leer. Dice, toda edificación debe contar con un sistema estructural que permita el flujo adecuado de las fuerzas que generan las distintas acciones de diseño, para que dices fuerzas puedan ser transmitidas de manera continua y eficiente hasta las cimentaciones. Debe contar, además, con una cimentación que garantice la correcta transmisión de dichas fuerzas al subsuelo. Cuestiones técnicas muy importantes, muy interesantes, sin pretender ser ingeniero, ni yo invadir las fuerzas competenciales que no me corresponden, diría el DICE, constitucional, pero sin la interpretación, ¿a qué voy? Todas esas cuestiones, las estructuras que van transmitiendo las fuerzas, fuerzas vivas, las cargas muertas o las cargas vivas que tienen una edificación y que van y descansan en las cimentaciones de una construcción, se van a ir al subsuelo. Entonces, todas esas fuerzas vivas o fuerzas muertas que tienen una edificación, deben de tener salidas. El cuerpo humano, valga el ejemplo, sudamos, vamos al baño, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones que fluyen del cuerpo humano deben encontrar salidas. Así las construcciones. Todas esas cuestiones muy interesantes, muy técnicas, que los directores responsables de obra las conocen y que yo, como abogado fiscalista, las tengo que llevar a la cuestión legal fiscal, bueno, están influyendo para los deméritos de suero. Entonces, si un impuesto predial no está catastralmente, no se está considerando esos deméritos que tiene el suelo, catastralmente, y las construcciones están viciadas, están acusando una serie de irregularidades de forma y de fondo, y le pegan a un ISAI, a un impuesto sobre adquisición de inmuebles, que cobran las autoridades a través de los señores notarios. Porque ese inmueble dañado, que está acusando, no deméritos considerados, que deben ser considerados, entonces tenemos un ISAI totalmente viciado con valores no reales, porque, catastralmente, si con deméritos debe tener un valor de un millón de pesos, el inmueble es un ejemplo, pues vemos que no, que vale con demérito 500 mil pesos. Y al llevarlo a las tarifas del impuesto predial o del ISAI, Entonces, está acusando, acusando, por eso pongo acusatorio, los impuestos sobre adquisición, es una cadena. Oye, Carlos, no sé si he explicado. Sí, cómo no. Y este, entonces es muy grave, porque los impuestos prediales y acusatorios en el ISAI son totalmente ruinosos, burdos y confiscatorios y inciertos, y lo dijo Adam Smith, los impuestos deben tener certeza jurídica. De lo contrario, es pago del indebido, enriquecimiento ilícito por parte de las autoridades. Entonces, bueno, por eso es la molestia de decir, yo pago un impuesto cuando no está debidamente, es equitativo y es proporcional, ¿no? Es cuando, esa es la cultura, que debe de cambiar, debemos de cambiar la filosofía, el comportamiento, porque si tenemos autoridades no profesionales, rodeado del gestor, del coyote, pues esa es la cultura, eso nos está haciendo mucho daño. Pues somos uno de los primeros países en corrupción en el mundo, bueno, pues ahí no la vamos llevando, y el país, seguimos con una falta de preparación, una falta de ética profesional, muy peligrosa, muy peligrosa, contadora. No sé si he contestado la pregunta, es un libro muy interesante, y esto nos lleva, voy más allá, a los remates que puedan existir, que Hacienda y Tesorería te quiera hacer en su momento, cuando está viciado esto, y esto, se puede parar los remates. Lavado de dinero, me voy, y vamos, hay que tener mucho cuidado en esas cuestiones de lavado de dinero, de distinción de dominio, alcanza para muchas cosas, ¿eh? Con su técnica y su sensibilidad y sus estrategias fiscales, voy con muchas cosas, ¿eh? Por favor, dice la Constitución, el 14 constitucional podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posiciones o derechos, si antes no somos oídos, somos vencidos en juicio ante los tribunales previamente establecidos, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego, luego entonces, si esto es así, este libro, mi libro, está acusando deficiencias, está acusando que los procedimientos, el debido proceso, trae vicios importantísimos de forma y fondo, ¿verdad? Y bueno, pues... Cuando hablas tú de cantidades, que pueden hablar de manera muy clara, si alguien paga dos millones de pesos trimestralmente de impuesto predial, y tú haces un trámite de carácter legal que va a la tribunal de la Constitución de la Administración del Distrito Federal, aquí, en esa calle de cáncer, tiene con los instrumentos de suerte. Y además, las autoridades que proceden, de acuerdo con la ley, han dado fallos muy importantes, ya varios fallos a tu favor, lo que quiere decir que en un corto plazo se puede tener ya una jurisprudencia sobre el pago del impuesto predial. Bien, por decir un ejemplo, si alguien paga un millón de pesos actualmente, bimestralmente, con un procedimiento que tú llevas a cabo, ¿hasta cuánto puedes, calculando, sin conceder? ¿Cuál podría ser un ejemplo de ahorro para esa persona, para que pague un impuesto equitativo, justo, equilibrado? Pero, más o menos, ¿puedes darnos una idea de cuánto podría llegar a ser ese ahorro para el contribuyente? Bueno, voy a hablar así, posiblemente a tontas y a locas, ¿no? Y me contradigo, vamos, si hay soportes importantísimos, ¿no? Por ejemplo, los deméritos de suelo, que no solamente con este criterio del reglamento de construcción, el reglamento de construcción es para el listo federal, que es muy técnico, bueno, pues todo esto se ve rodeado de las erosiones, que la lluvia, el viento, va demeritando los suelos, el subsuelo, todo esto. Entonces, pero hay una base muy importante, ¿no? Que establece que se demerita el 1% anual los suelos, igual que construcción. Y esto lo dice el manual técnico de evaluación inmobiliaria, actualmente en su artículo 32, ahora el nuevo manual del 6 de diciembre del 2013, habrá del 1% en suelo y en construcción. Entonces, si vemos nosotros que un impuesto predial de un millón de pesos que has pagado, en contestación a tu pregunta, y yo voy demeritando, en base al demérito de un inmueble que tiene 40 años, el 40% de ese millón de pesos, bueno, hay que ver el valor catastral, porque hablamos de un millón de pesos de impuesto predial, ¿no? Primero, primero es valor catastral, que va a salir la multiplicación que va de los metros que tengas de terreno, y el valor unitario por metro cuadrado de terreno. La multiplicación la llevas conjuntamente con la construcción, los metros de construcción, su valor unitario en construcción, y te da un resultado, y eso lo llevas a la tarifa del impuesto predial, ¿no? Sí, que no se ha demeritado suelo, pero ya demeritando, bueno, vemos que ese inmueble de 10 millones de pesos, valor catastral, vemos que no son 10 millones de valor catastral, ya con demérito, pues, vendrá 3 millones de pesos. Ah, ¿qué tal diferencia puede ser? Y ya lo llevas al rango, al rango de la tarifa del impuesto predial, y ya ahí vas viendo cuota fija, cuota fija, y su porcentaje sobre excedente, que también, desde mi punto de vista, hay doble tributación, ¿eh? Le voy a decir que ¿por qué no considera doble tributación? Porque la ley del impuesto sobre la renta es igual. Es igual, es igual. Para mí hay doble tributación. Técnicamente... Porque eso es la diferencia, ¿no? El porcentaje sobre la diferencia del impuesto base. Sí. Son 150 mil pesos. 100 tiene un impuesto y los 50 mil un porcentaje. Y así se paga el impuesto. Con el impuesto base, más la diferencia. En atención a la máxima jurídica non vis idem, no dos veces sobre la misma cosa, y que dice el artículo 23 constitucional, la ley puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. La acto senso para todas las materias, ¿no? Entonces, si yo tengo una cuota fija, técnicamente, es mi punto de vista. Yo no tengo la verdad legal tampoco, ¿eh? Pero cuota fija, para mí es cuota fija, ¿no? O sea, a mí me dicen, vas a pagar cuota fija. Pero hay una variable. O sea, la cuota fija es una base nada más. O sea, mil pesos es una base. Y si son mil ochocientos, los ochocientos también tienen un porcentaje que se tiene que aumentar a la cuota fija para pasar al siguiente rango. Pero cuota fija es cuota fija, ¿no? Sí, pero no para todo. Nada más para los cien mil. Entonces, que lo aclaren en la motivación. Motivación, porque todos los artículos del Código Fiscal y Código Fiscal de la Federación y el Distrito Federal deben tener su exposición de motivos. Pues quizá es una laguna también. Es una laguna muy importante. Entonces, ante la incertidumbre jurídica fiscal, yo sí lo peleo. Y digo, falta motivación. Entonces, ¿cuáles son las características de la motivación? Dice el 16 Constitucional, dame circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas de un hecho. En atención a su pregunta, cuota fija es para una cantidad y el excedente, bueno, se va a aplicar con porcentaje del excedente. Ok. Sí, pero que me lo justifique la autoridad con la exposición de motivos. Ok. Que haya congruencia y exhaustividad en todo esto. Porque si no hay una justificación, luego entonces, pues estamos hablando ante una incertidumbre, indubio pro reo, indubio pro de vitore, ante la duda, darle el beneficio al más débil de la situación del contribuyente. Entonces, es importante, ¿no? Bueno, hablo yo como abogado en defensa del contribuyente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ya hay jurisprudencia, hay doctrina. Esto es doctrina lo que yo estoy haciendo, ¿no? En su momento, que ya se está convirtiendo en jurisprudencia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Es un tema muy complejo y que los directores responsables de obra, bueno, tienen una participación formidable en los deméritos de suelo. Porque vemos que el artículo 22 del Código Fiscal, donde están los peritos y otros actores como los corredores públicos, no tienen la colegiación y la preparación de los directores responsables de obra, ¿no? Y vemos que el reglamento de construcción exige, pero fuertemente, a los directores responsables de obra. Y, al contrario, se dan sus los... El artículo 22, nada, el mismo manual técnico de evaluación inmobiliaria. Cuestiones muy técnicas, contadora, y es un temazo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando una construcción daña al predio o a los predios alrededor de esa construcción? Tiene la obligación de indemnizar y de, este... Bueno, pues... Los avalúos. De apagarnos, sí. De pagar los daños, ¿no? Lo dice el Código Civil o lo dice el mismo reglamento, ¿no? Ahí se habla de una separación, por ejemplo, un reglamento de construcción que deben estar separados. Pero no he visto cuánto. ¿Cuánto es la separación, no? Sí. Porque también los sismos, pues hay edificios más grandes que golpean a los más chicos y eso daña. Y, pues, hay que pagarlo, ¿no? Pero falta mucha legislación en ese sentido y más precisión más motivación en los artículos, en los preceptos de la ley. Bueno, ahí está la jurisprudencia, ¿no? Ahí está la doctrina y sobre todo, bueno, los criterios y, bueno, la buena voluntad que se debe tener, ¿no? Cuando hay esa serie de casos fortuitos, ¿no? Importantísimos, ¿no? Dora, como contadora, ¿qué percibes tú de importante ahora que el maestro Carlos Sánchez Tapia hace su planteamiento respecto al impuesto predial y del ISAI? Tú, como contadora, ¿cómo ves estos beneficios, los registros, los pagos? Pues yo creo que es muy, muy interesante y obviamente la contabilidad se basa también en el estudio de las leyes y también se basa en que el impuesto que esté pagando el contribuyente sea justo, sea real, que no afecte sus intereses y que se que se incline al estudio de cada uno de los casos que se le presente cuando hay una inversión en bienes muebles o inmuebles. La contaduría a los tratos le da una vida probable a los edificios de 20 años, no le da el 1% que... Y yo creo que si se lleva un mantenimiento constante pues que el bien puede seguir muchos más años que los que que se marcan en los reglamentos contables. Sí. Pero si la fuente de registro son las leyes. O sea, la contabilidad no puede estar fuera de las leyes. Perdón, entonces la amortización hablando contablemente ¿cuánto está tomando la contabilidad? En el este... En el aspecto contable todos los activos fijos que el terreno no tiene ningún demérito, ninguno, ni tiene caducidad, ni tiene, o sea, ni crece, ni se achica, bueno, se puede haber un accidente que se haga un hoyo, por ejemplo, ¿no? Pero el terreno no tiene ninguna depreciación y el edificio sí se deprecia. O sea, la depreciación se hace sobre bases tangibles en cosas que pueden tener un valor de recuperación. El edificio, aunque esté viejito, puede tener un valor de recuperación y eso es depreciación. La amortización es cuando yo hago un pago adelantado, por ejemplo, las primas de seguro, las rentas, yo hago un pago adelantado, va pasando el tiempo y se va amortizando, pero correctamente el edificio se deprecia, baja de valor por el uso o por el transcurso del tiempo. Y los terrenos no contablemente. Los terrenos no, los terrenos se rigen por la ley de la oferta y la demanda, la zona donde se encuentre, y pueden ser mucho, mucho más caro el valor original. Claro. Generalmente no bajan de valor. No, por la posvalía, claro, por la posvalía. Pero catastralmente sí, hay un choque ahí. Pues yo creo que sí, porque un terreno siempre es una garantía de inversión. O sea, yo tengo un terreno en la colonia Roma y me lo van a comprar para hacer un edificio. Se lo dejan, ¿no? Y tiene un gran valor el terreno, aunque haya costado originalmente muy poquito. Los terrenos en la colonia Roma con el temblor del 85, los empezaron casi a regalar, pero ahorita no puede uno comprar una casa en la colonia Roma en menos de 10 millones de pesos y es una casa vieja con instalaciones deterioradas y el avalúo diciendo, bueno, ¿cómo el metro de este terreno que además son chiquitos puede ser tan alto? Contradicción de leyes, contradicción de leyes y antinomia porque estamos entre criterios que no están unificados y que dan muchos problemas, ¿eh? Porque precisamente, bueno, pues ahí es cuando contablemente, financieramente, desde el punto de vista económico, pues los valía, oferta y demanda, adquisición, ubicación, ubicación, todo eso, bueno, pues es lo que toma en cuenta la Secretaría de Hacienda y la Tesorería en su momento cuando, bueno, van a rematar o van a una extinción de dominio o lo que sea y son cuestiones muy técnicas que hay que trabajarlas y este libro puede servir mucho y ir cambiando los criterios no, no, no solamente a favor del contribuyente porque sí hay que proteger al contribuyente con equidad y proporcionalidad pero que haya justicia porque si no hay justicia seguiremos con los mismos problemas que está teniendo México y el mundo entero ya lo dijo César Lombroso, ¿no? A mayor población mayor índice de criminalidad y locura. Entonces están perdiendo muchos valores morales que nos están llevando pues a lo respeto de nada, ¿no? Lo estamos viviendo. Entonces es muy interesante lo que usted comenta porque contablemente ¿cómo se choca con los valores catastrales, ¿no? Procibe el nuevo manual técnico de evaluación inmobiliaria de 2013 sí reconoce que el de méritos de suelo, ¿no? Pero ya ponen valor comercial, ¿no? Hay contradicción ahí porque la tesorería no es una inmobiliaria, no es una inmobiliaria, ellos deben de trabajar con valores catastrales. Hay un tratamiento sí, obviamente llevándolo a los negocios, al desarrollo, a la utilidad, porque eso se ve el crecimiento de un país y de los negocios, de las construcciones, de la producción de automóviles, muchas cosas, de la producción de ropa, de la maquila, que tiene su tratamiento fiscal, estoy totalmente de acuerdo, pero los valores catastrales es otra cosa, porque son derechos reales, erga omnes, derechos reales que merecen todo el respeto de las autoridades y de cualquier persona a mi corbata, a mi reloj, a mi casa, todos son derechos reales, son derechos humanos que ahora con el artículo primero constitucional de la nueva ley de amparo está protegiendo precisamente el derecho a la vivienda que te lo dice el cuarto constitucional, el derecho al agua y dice el derecho al agua, son derechos. Oye Carlos, ahora que hay una composición diferente en la nueva asamblea legislativa del Distrito Federal donde Morena tiene mayoría, todo esto que tú has hecho y que lo has plasmado en tu libro un trabajo de más de 10 años de investigación sobre el impuesto predial, ¿qué visión le das tú a este tema tan importante como para que un partido que ahora tiene la mayoría en la asamblea legislativa para la séptima en la asamblea legislativa la próxima pueda tomar cárcel en el asunto y subsanar cosas que es necesario, que es indispensable poder mejorar, corregir? ¿Hay posibilidades? Sí, sí, definitivamente hay posibilidades muy importantes que ojalá los políticos lo lleven a cabo, tú sabes que estamos en, tenemos acercamientos con Juan Morena a través tuyo, se me hace que yo sea político, ¿no? te puedo decir bueno, que mi formación de origen, vamos, vengo de partido político priista, esa es la formación de una gran mayoría en México, así es, pero vienen cambiando las cosas, ¿no? vemos gente que está en Morena, o sea, es una, valga la expresión, es una mezcolanza, que se han cambiado de partido, se han cambiado y eso yo lo veo mal, yo veo una gran oportunidad que ahorita con López Obrador de que realmente que es una gente experimentada que aplique la justicia, ¿no? la justicia, la equidad y la proporcionalidad y sobre todo los impuestos es muy difícil, ¿eh? es muy difícil hablar de equidad y proporcionalidad, ¿eh? es muy difícil, es un tema muy difícil porque yo puedo decir bueno, el predial debe ser valer 10 y la cuenta podrá decir que valga 100 pesos, ¿no? muy difícil, hay que justificarlo, hay que motivar todas estas cuestiones, ¿no? pero si veo una gran oportunidad para que este partido político Morena y el que sea, ¿eh? el PAN, el PRI, el que sea, realmente se lleven a cabo con justicia estas cuestiones, ¿no? yo acabo de recibir un documento muy importante que nos manda este Juan Torres, el subdirector de Catastro y Padrón Territorial donde ayer me llegaron cerca de 30 oficios donde no reconocen el demérito de suelo y me ponen los artículos del manual técnico de embalación inmobiliaria, ¿no? y no es posible, entonces pero gracias a eso los partidos políticos están perdiendo la credibilidad ante el contribuyente y ahí está, ahí está Morena, ojalá Morena de veras aproveche, ojalá Morena nos escuche, Ricardo Monreal nos escuche, López Obrador nos escuche, porque ellos saben esto del impuesto predial, vamos haciéndolo efectivo para que haya justicia y que haya un equipamiento urbano de veras de calidad que lo merecemos, paseo de Europa y caray, es otra cosa, ¿no? ¿por qué no lo hacemos aquí en México cuando tenemos todo para hacerlo, ¿no? Claro, claro. Sí, es un buen momento, ¿no? Mientras haya vida hay esperanza, ¿no? Y hay que aprovechar todo esto, Yo creo que las puertas hay que tocarlas, hay que buscarlas para que este tema se le dé la importancia que se merece. No, y este escaparate que Canal del Patrio nos está dando, ahorita con la contadora una visión distinta pero muy interesante, bueno, viene a enriquecer y viene a fortalecer mi trabajo porque, bueno, hay cosas que a lo mejor yo no veo, pero ya, bueno, usted me hace ver y considerarlas y discutirlas y platicarlas y sobre todo para llegar a algo provechoso, no llevar ventaja, eso es difícil, ¿no? Llegar a la equidad, llegar a la proporcionalidad, es un tema yo gano y usted no, usted gana y yo no, entonces, esos son los conflictos del ser humano, ¿no? Lo vemos ahorita con Grecia, ¿no? Los alemanes, ¿no? ahora, que están en su derecho, pero pues así como se acaparan y van invadiendo las soberanías de los países, ¿no? vamos a recordar cuando Maximiliano, ¿verdad? Estuvo en México, fue emperador, ¿verdad? Aquí de México, en la época de Benito Juárez, ¿por qué nos invadieron? Porque le díamos dinero a Francia y a Inglaterra también, Inglaterra sí, ¿no? Quiso invadir, pero Francia dijo, yo sé, ahí va, ahí va, ahí va mi gobernador, ¿no? Ahí nos va a regir, ¿no? Entonces, bueno, pues la equidad, la falta de justicia es un problema, claro, ojalá Moreno lo haga, ahí estamos en la mejor de la exclusión, ¿no? Yo creo que es cuestión de, primero despertarle el interés a quienes tienen la capacidad de decisión, y que nos escuchen, Que nos den la oportunidad porque están muy ocupados los señores, ¿eh? Yo también soy muy ocupado, la contadora es muy ocupada, Entonces, cuando se llega al poder, digo, yo soy claro y lo digo, ¿eh? Cuando se llega al poder y ya no nos dan chance, al principio, tengo la puerta abierta, ¿no? Y llegas y entras, ¿no? Y después, no hay chance de nada, ese es un problema, al tesorero yo lo he querido ver, no me, no me lo permite, ¿por qué? Porque no le conviene que yo le diga sus verdades, ¿verdad? Y que me las diga a mí también, sí, vamos, vamos hablando de frente a frente, el señor no me da la cara, Juan Torres me iba a recibir, no me recibió y tiene mi libro, entonces, por favor, hay que cambiar y hay que, porque ese es el problema que la gente no nos escucha, que nos escuchen, pues hay tanto problema social y es muy peligroso, sumamente peligroso, lo estamos viviendo, las fuentes de trabajo, no es dinero, está estancado, contadora, por favor, ¿qué tenemos que hacer? Que nos escuchen, yo no digo que tengamos la verdad nosotros, no, vamos a platicarlo, vamos a mediar, ya hay la mediación en la ley, ¿verdad? Sí, desde mi punto de vista, sí, sí tenemos una gran oportunidad de que Morena nos escuche o el partido que sea, ¿no? Para bien del contribuyente, para bien del país, del Distrito Federal, con más de 900 años que tiene la Ciudad de México, por favor. Oye, Dora, yo creo que los ahorros son importantes y se pueden lograr cuando se tiene un especialista como Carlos Sánchez Tapia que es maestro en Derecho Fiscal, que el Derecho Fiscal no es una especialidad ampliamente difundida en México, realmente los especialistas en Derecho Fiscal se cuentan con los dedos, no son así cientos o miles de abogados dedicados a Derecho Fiscal. Y la sensibilidad que debes de tener, ¿no? Además. Llevado a la medicina, a la cardiología, a la neurología, es otra materia, ¿no? Así es la comparación del Derecho Fiscal con carreras tan especializadas como neurología o cardiología. Sí. Guardando sus debidas proporciones, obviamente, pero vamos, vamos a poner en ese nivel, ¿no? Pues es que te digo, hablar de equidad y proporcionalidad, por favor, ¿no? Cuando el cuerpo humano, valga mi expresión burda que voy a hacer, ¿no? el hígado no trabaja en forma equitativa o el páncreas, ¿verdad? Y proporcional y no lleva la alimentación de vida en la sangre y que llega al cerebro, al corazón, pues creo que tenemos problemas, ¿verdad? Hable de ejemplo que ahorita se me está ocurriendo, ¿no? Pero es válido, ¿sí? Es muy válido. ¿O qué opinas, Juan? No, es que es importante, por ejemplo, es que nosotros pelear con las autoridades es bien complicado, bien complicado, porque si, por ejemplo, ahorita en el Tribunal de lo Contencioso ya nos están dando la razón que ya se está haciendo jurisprudencia para el demérito de suelo y que muchas salas ya nos están dando a nuestro favor que se batalló cinco o diez años para que nos dieran ya el demérito de suelo. Más, sí. Más de diez años. Es un logro bien importante, ¿no? Y ahora, como decían, hay que estar peleando, peleando. Este libro es bien importante porque este libro se ha ido a provincia, se ha ido a varios estados, están en varios estados de la República Mexicana, yo diría del norte, del sur, del este y del oeste, por no decir, si me pueden olvidar algunos estados, ¿verdad? Y se lo van a reclamar, ¿no? Este libro lo hemos enviado a la distribución de Porrúa, a Trillas, a Gandhi, ya lo llevamos a la Universidad del Valle de México. ¡Wow! Ya se lo, ya ahorita lo tiene en su poder, este... La Barra Nacional La Barra Nacional de Abogados, ahorita, por ejemplo, los ingenieros, este, que están en el Colegio Nacional de Ingenieros, que están allá en las calles de Santa Teresa, ya le llevamos el libro al ingeniero Luis Torregosa Flores, y está muy interesado, inclusive ya nos concertaron una cita para el próximo jueves, que tenemos una cita a las cuatro de la tarde, entonces, hay muchísima gente que está interesada en el libro, que decíamos, bueno, si es para abogados, pero bueno, pues yo voy leyéndolo, y si a mí me interesa porque yo tengo mi predio, y me dicen, es que no tienes que pagar lo que te está diciendo la autoridad, ¿no? Porque, de por sí, ahorita, habemos muchísima gente que no hay ingresos, y entonces, si no pago mi impuesto predial, se me va a ir acumulando, acumulando, va a llegar un momento en el cual, si no voy con una gente experta, que me saque de este problema, al rato, al rato, me van a embargar mi casa, y mi casa y mi patrimonio, ¿no? Y estamos diciendo que tenemos que tener salud, que tenemos que tener una casa digna, ¿no? Entonces, es importantísimo, ¿no? Que no dejemos pasar las cosas, que sí paguemos nuestro impuesto predial, lo justo, ¿sí? Lo equitativo, para que realmente, pues, decíamos por ahí, bueno, yo pago mi impuesto predial, yo voy a, este, el impuesto predial, ¿qué decíamos? Me imponen que tienes que pagar esto, que tienes que pagar aquello, que tienes que pagar muchísimas cosas de los impuestos. México ocupa uno de los primeros lugares en que nos imponen, que tenemos que pagar los impuestos, ¿no? Empezamos a tener conciencia y que sí lo vamos a pagar, porque, ¿qué pasa? Nos han llegado muchos clientes que realmente se nos han enfermado, ¿eh? Porque tienen un problema de su impuesto predial y que si no le van a embargar y se enferman, ¿eh? Nos han, lo hemos visto, nos han llegado bien preocupados, ¿no? De que, ¿y cómo le hago, licenciado? ¿Cómo le hago aquí? Asesóreme, dígame, ¿por dónde me voy? Porque yo no quiero perder mi patrimonio, yo no quiero perder, yo, mucha gente es tan grande, decir, yo no quiero perder mi patrimonio, esto es lo que les voy a heredar a mis hijos, entonces, pues es un problema muy, muy, este, muy complicado, ¿no? Entonces, nosotros, pues estamos batallando con las autoridades, como dicen, vamos a dialogar, vamos a ver de qué manera sea equitativo esto. tan fuertes pueden ser las consecuencias de que las personas se enfermen de la preocupación de decir, tengo que pagar tantos millones de pesos, porque ¿quién paga millones de pesos de impuesto predial? Sí, bueno, tan fuerte es el compromiso que tienen los directores responsables de obra, los señores ingenieros, se cae una construcción y quieren, se va la cara, se va el director responsable de obra, ¿verdad? Y sus corresponsables, por eso el curso es muy importante y ya se va a dar para llevar todas las cuestiones del libro para que las conozcan los directores responsables de obra y que sepan defenderse, porque no hay que olvidar la norma oficial mexicana que la Secretaría de Obras y Servicios establece en las construcciones y que cuando se cae un edificio nada más la responsabilidad es para los directores responsables de obra para los señores ingenieros o arquitectos, cuando es una comisión tripartita, tenemos gobierno, tenemos el inversionista y tenemos a los ingenieros, la ingeniería es importantísima en todos los sectores de la economía de la vida humana, vemos a la ingeniería en los marcapasos que están en los corazones del ser humano, ¿verdad? Entonces, por favor, vamos a... este curso es importante para que los ingenieros queden protegidos en contratos de veras porque, repito, cuando tienen algunas fallas los directores responsables de obra están a la deriva, o sea, no tienen un soporte, una defensa y para eso estamos nosotros los abogados fiscalizados para defenderlos. Ahora que hablas del curso que ya está planeado por el mes de agosto en el Colegio Vanguardista de Ingenieros Arquitectos, ayer que hablé con Gelus, que es la gerente del colegio, hablábamos de que podría darse dos horas los viernes de cinco a siete de la noche y cuatro cuatro horas los sábados. Es una propuesta que hacen ellos porque ellos conocen a los ingenieros arquitectos entonces miren más o menos cómo andan los tiempos. Seguramente va a llamar al despacho Gelus para poder acordar estas fechas en viernes y sábado con esta característica para completar los cuatro sábados para el curso de veinte horas que es un curso muy intenso, veinte horas de capacitación para los ingenieros arquitectos. No, y si la contada nos puede dar y no algo invitada. Yo creo que no. Sí. Se me ocurre, ¿no? Son cuestiones muy específicas, muy específicas, muy sutiles en donde va más allá digamos de cualquier curso sino de reflexiones individuales de intereses personales. Los impuestos son difíciles. Pero si es contadora si nos ayudaría en el punto de vista. que era interesante ¿eh? Pues sí. A la cual la invitamos por ahí en una de las... Como oyente. Como oyente. Así llegaste aquí al programa como oyente te has convertido en la estrella del programa. Fíjate con Dora un tema que me gusta también aquí abordar con ella es el taller de lectura. En la ocasión anterior que hablamos de este tema ella trajo un libro que se llama Ahora descubra sus fortalezas. ¡Qué libro! ¡Qué libro tan interesante! Se trata de una investigación que hicieron dos grandes ejecutivos de Gallup que es la empresa más grande del mundo en cuestiones de encuestas y ellos hicieron un número de encuestas alrededor de dos millones de personas en América Latina y lograron resumir 34 talentos que existen en las personas y que todos tenemos un poquito de cada uno de esos talentos. Dicen los deutores si usted logra identificar cinco de esos talentos como talentos suyos dominantes con su personalidad tenga la seguridad que usted va a ser una persona exitosa. Aquí la tarea primero es leer el libro enterarse del libro Sí, sí, sí. Segundo ¿hay una prueba verdad que aparece en el libro? Sí, hay una bueno donde va ubicándolo a uno para saber quién es uno. Con estatus ¿no? ¿Dónde estamos? De acuerdo con esa clasificación de 34 talentos pero muy interesante y ya ya Dora ya se ha puesto a investigar mi personalidad No tanto no tanto Bueno un poquito ¿no? Un poquito ¿Y cómo está el contador? Jesús Juan es una persona muy generosa indiscutiblemente Ah, gracias Muy abierta muy inteligente Muy inteligente con muchas muchísimas yo creo que tiene los 34 ¡Ay! Bueno sí tiene muchas tablas y la política la maneja además y la apertura pues tenemos que ir a con Morena sí tenemos que hacer que lean nuestro libro han cambiado tantas las cosas que uno tiene que también adaptarse a las circunstancias sí ahora Morena está provocando unos cambios políticos muy fuertes mucho muy fuertes no únicamente en el éxito federal a nivel nacional eso es importante lo que estamos trabajando sí la esencia la propiedad de la gente es nuestra propiedad el que no sólo los especialistas o los que lo necesitan se enteren sino el pueblo se enteren claro que sepa hacia dónde acudir que leer a quién va dirigido además de sí sí o sea no sólo el aspecto legal puro no no el aspecto de integración de pues los ingenieros son muy importantes los directores responsables de obra claro sí además fíjate este curso realmente es un curso original singular sí hacia las personas que en la parte técnica pues es su campo sí pero darles una instrucción las herramientas las herramientas defenderse oye Carlos creo que hay un director responsable de obra de las cuestiones del metro que creo que está involucrado en cuestiones penales sí porque es el responsable es el de la firma claro independientemente de que los errores los cometan otras personas pero el responsable es el que firma sí y hay defensa obviamente hay cosas muy interesantes que podríamos comentar y decir la norma oficial mexicana hay que ver la varilla que se utilizó la varilla que se utilizó qué calidad el material la calidad todo eso no los empujes de la tierra sí los que no están a las los casos fortuitos que los directores responsables de obra lo saben obviamente pero la gente no y los gobiernos hay que medir esas responsabilidades porque si no hay un mantenimiento al suelo y al subsuelo como lo acabo de decir con las estructuras que las fuerzas se van hacia las cimentaciones salida al subsuelo por eso la tierra hay que cuidarla por los movimientos fuertes los huracanes tienen su razón de ser qué comentario es para reacomodos qué comentario tan importante estás haciendo hasta la autoridad se puede ver involucrada por no hacer lo que le corresponde en cuanto a la claro es una comisión tripartita claro es una comisión tripartita que yo comento que no estoy descubriendo el negro ahí está la comisión es una responsabilidad solidaria de estos tres actores los que ponen el dinero la inversión el mismo gobierno tenemos una secretaría de obras y servicios tenemos a Segurí tenemos la secretaría del medio ambiente la de desarrollo social están comprometidas a todo no hay que dejar solo a los directores responsables de obras los señores ingenieros que son la ciencia son sin ecuanón sin ellos no hay construcción vamos lo hemos visto a través de los siglos la humanidad lo que han construido los aztecas los romanos los egipcios lo que se sigue construyendo ¿verdad? gracias a quién a los ingenieros a los ingenieros entonces no hay que dejarlos solos porque hay una responsabilidad de toda la sociedad de todos nosotros pues mira yo sé que esta esta charla con ustedes se le va a dar una discusión muy importante en el colegio vanguardista de ingenieros y arquitectos pero además en los contactos personales que uno tiene como profesionales de la ingeniería o de la arquitectura de la arquitectura o ingeniería arquitectura como son los agresados del politécnico que les acabamos de hacer llegar esa información que seguramente les va a abrir los ojos a muchos de ellos y que no se sientan solos son ingenieros mecánicos electricistas mi cuñado es un gran ingeniero del politécnico ¿verdad? he platicado con él me ha dado luz me ha dado información vamos muchas veces los problemas mecánicos ¿verdad? de electricidad provocan situaciones catastróficas en los inmuebles los roedores que se comen los latones los roedores entonces hay que prevenir hay que considerarlos que luego causan problemas de incendios entonces no hay que olvidar todo ese mantenimiento de estos actores principales de la ingeniería nuestro cuerpo es ingeniería total somos materia hay sinapsis mecánicas químicas que tenemos pues también se da en la tierra y esa la estamos descuidando no estamos haciendo nada ¿cuánto cuánto recibe la tesorería de impuesto predial del ISAI? por eso impuesto predial acusatorio que acusa ¿verdad? y dice oye oye ISAI aquí estoy traigo irregularidades traigo vicios ¿verdad? entonces es como el hígado ¿verdad? que es un órgano importantísimo que nos va curando de todas las las toxinas las toxinas si están trabajando mal cuestiones de ingeniería en las construcciones hoy dile a Renata que urge que venga para que nos instruya de lo que ella maneja ojalá que ya ¿cuándo salen los niños? ya la semana que entra ya la semana que entra ah entonces yo creo que ya está fechado antes de que se vaya ella de vacaciones es que hay muchas cosas en cuestión de la salud de esa ingeniería de la salud por ejemplo la acupuntura los chinos ¿cómo se curaban? ¿cómo se siguen curando? a través de agujas es una medicina no es la única pero es muy interesante cuando uno va a la acupuntura y uno puede empezar a sentir los cambios yo estoy yendo con María del Pilar Aguilar Silva que ya ha sido una invitada aquí en el programa y ella estudió con chinos con personas chinas entonces también eso le da un soporte técnico más fuerte de haber estudiado con gente original con vamos maestros de China la tecnología de punta la tecnología sí importantísima no hay que invertir en la tecnología de punta fíjate sobre todo lo que dijiste el hígado porque lo mencionaste órgano tan importante el hígado de cura de tanta torcina sí, claro el impacto ambiental ¿qué prevención se le da al suelo al subsuelo? a los drenajes ¿qué? y los señores si no lo estamos desperdiciando a los geólogos a los geólogos por favor y todo porque las políticas públicas están llevando sus beneficios nada más a ellos y la tierra ¿qué? ¿qué tierra? ¿qué futuro estamos dejando a las nuevas generaciones? uno como quiera pues ahí ya vamos de salida ¿verdad? sí pero los que están haciendo en este momento ya deben al fisco ya les cargan el muerto de las actualizaciones de recargos y multas para que se recuperen de todas las el plan nacional de desarrollo del 2526 constitucional es primero sanción y después te multas y recargos esa es la prioridad triple sanción están ponderando así cuando es totalmente ilegal y te lo dice el código fiscal fíjate que a mí me sorprenden muchas cosas de tu libro y tus investigaciones porque hablan únicamente de la parte legal aquí hablas de la parte humana vamos de las condiciones para que las personas vivamos mejor hay que vivir mejor dinero hay dinero hay pero cuando tú dices lo que se recauda del impuesto predial a dónde se va porque ahí hay cuestiones muy definidas el impuesto predial es para darle mantenimiento a la ciudad al suelo al subsuelo al drenaje pavimento igual que el ser humano la ciudad requiere mantenimiento hay que cuidar el hígado hay que cuidar el subsuelo para que no lleguen buenas cosas al ser humano porque nos estamos enfermos la analogía tan importante el estrés nos está matando el infarto el derrame cerebral y jóvenes por favor Jacobo Saludovsky falleció por un derrame cerebral una persona tan inteligente preparada conocimiento claro lúcido hasta el último de sus días Jacobo Saludovsky pero ¿qué pasó? un derrame y ahí terminó y la ciudad necesitamos cuidarla fíjate la ciudad puede tener está teniendo derrames cerebrales infartos colapsos colapsos importantísimos temblores temblores 900 como tú ya están los ingenieros hay que aprovechar a la ingeniería a la ciencia tenemos grandes ingenieros arquitectos geólogos hay que aprovecharlo y todos nos desamos de todos todos claro los contadores vitales sin ecuador el contador va de la mano con el abogado claro qué gusto que hayas aceptado la invitación de mi libro gracias a ustedes la pregunta tan sensible importante porque nadie me la había dicho el libro es que provoca solamente la gente inteligente como la contadora dice ¿por qué acusador? bueno estoy acusando a la tesorería porque no me está demeritando el suelo porque no está bien impuesto predial claro y estoy acusando y alcanza muchas cosas tiene muchas aristas yo quiero felicitarte porque tu libro está teniendo un éxito y una penetración impresionante Carlos muchas personas ya están conociendo el libro ya vine agua ya vine agua también dos meses el libro sobre agua sobre agua dos meses ya ya estará más o menos dos meses primero estoy dándole los toques al libro también es un libro de muchos años de trabajo no crees que lo hice como dice Fox en 15 minutos hay que trabajar mucho estudiar la consulta la retroalimentación con gente como la contadora las encuestas las encuestas la colegiación preguntarle a todo el mundo claro pues espero que estés en el curso para los ingenieros arquitectos que te des tiempo valda la pena gracias gracias como siempre por tus invitaciones por tu consideración y más trabajo verá porque tú tienes muchas actividades y luego nos acercamos y te damos un poquito más bueno siempre por algo llegan las cosas claro todo tiene una razón de ser sí 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 ahora tenemos creo que todavía tenemos unos minutos ¿tú qué podrías decir? bueno sobre todo porque como tú tienes sí porque tú tienes también mucha sensibilidad de vamos de la necesidad que tienen los pues los contribuyentes sí 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 porque soy el primer filtro donde llegan ellos exactamente donde ellos llegan preocupados oye señorita es que mire que esto ahorita vamos a ver su asunto vamos a ver vamos a pasarlo con la persona indicada ¿no? entonces este yo los he visto estresados cuando llegan y ya una vez que ya le damos la solución a su problema que tiene impuesto predial de agua son lo que más manejamos también manejamos el IVA los porcientos sobrenóminos manejamos más ¿no? pero en ese momento que llegan por su problema del impuesto predial ya se les da la asesoría ya se les dice cómo vamos a trabajarle porque todo tiene solución no es que a veces desconocen ¿verdad? tú y yo no es que les informamos y les decimos ya he visto que la gente ya se va un poquito más tranquila fíjate hay la opción una de ir al despacho directamente en Génova 70 en el segundo piso despacho 201 o llamar por teléfono o llamar por teléfono 5533 6350 y también con terminación 51 51 sí sí vamos que tengan la confianza de preguntar que tengan la confianza de preguntar ¿verdad? simplemente despejen sus dudas claro sí ahorita por ejemplo estamos hablándole a varias inmobiliarias porque también tienen problemas las inmobiliarias estamos hablando de inmobiliarias estamos hablando a hoteles que también tienen que algunos no han pagado el impuesto previo al agua entonces pues nos estamos acercando más ¿no? a las inmobiliarias sí 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 ahorita tenemos unas tenemos algunas citas con esas inmobiliarias ¿no? y les estamos informando les estamos llevando el libro el libro para que bueno se están enterando de todo lo importante ¿no? de un atlas de riesgo que no está que no lo conocemos ¿no? de las 16 delegaciones que todas las delegaciones tienen diferentes problemas ¿no? la coctea es una es muy complicada ¿no? el centro histórico de la ciudad de México claro los corredores los corredores están proyectados que no se ayer ayer tuve aquí de invitado a un doctor en en ciencias sociales eres antropólogo y uno con mucha experiencia y aquí nos dice mira Jesús yo he estado en varios países de de América dice ninguna ciudad llámese Buenos Aires llámese Santiago de Chile Bogotá o Quito para hablar de algunas ciudades de de América del Sur dice ninguna tiene un centro histórico como lo tiene México ninguna ninguna tiene la riqueza de la cantidad de iglesias edificios construcciones México pero fíjate ningún ninguna capital de países americanos tiene la riqueza de nuestro centro histórico ninguna me dejó sorprendido esa información porque a lo mejor lo que no hemos hecho es tener más conciencia de lo que hay en nuestro centro no sabemos lo que tenemos no sabemos lo que tenemos y mira todo esto es en relación a lo que tú planteas el déminito del suelo que lógicamente en el centro histórico es notorio o el mejoramiento de construcciones que también merecen ser tomadas en cuenta para cuando haya el pago del impuesto también se tenga en la consideración de la inversión que hace el propietario del inmueble hay muchas facetas este libro abre los ojos a muchas cosas si lo contado habló de amortización de construcciones hay amortización también del suelo llevándolo técnicamente al terreno juntable o dicho de otra forma al demérito porque hay que analizar que significa amortización y el demérito que parece ser o depreciación que parece ser lo mismo no pero no es contangible y con inteligencia exactamente entonces hay que observar todas esas cuestiones necesitamos muchas de estas reuniones gracias fíjate como el lenguaje tiene que ver tanto con los conceptos que tu manejas como contadora muy bien Isabel hemos llegado al final del programa agradecido como siempre a ti sobre todo ahora con la presencia de dos inteligentes mujeres muchas gracias gracias nos arroparon muchas gracias por haber estado con nosotros aquí nos veremos hasta luego gracias a todos ustedes gracias gracias Isabel gracias 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 Gracias. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil.